hola mi gente de youtube bienvenidos a mi canal en este vídeo le estaremos dibujando lo que es un ojo el proceso de un ojo sin aprender a explicar lo que es la pintura la base y todo eso primero voy a hacer uno por mi cuenta y luego voy a hacer uno guiándome pues de un tutorial no nos guiamos de un profesional en esa área yo por lo tanto estoy aprendiendo por lo tanto ahora voy a hacer uno según mi experiencia según lo que yo he visto y sin ninguna práctica anteriormente de cómo se realiza así que empecemos mi gente después del gran desastre que estaban viendo que estaba haciendo no me salió el ojo realista así que tiré unos cuantos garabatos unos cuantos brochazos y ya salió medio artístico ahora le voy a estar realizando lo que es el ojo guiado por un tutorial de algún youtuber así que vamos a ayudar déjame dar unos cuantos toques a esto y estará listo creo que ya está bien esto fue lo que me salió mi gente ahora vamos a ver qué tal me queda el ojo realista guiándome de un tutorial ok mi gente estaba buscando por youtube varios pues vídeos de cómo hacer ahí la liga de esto la liga del rojo diferente técnicas pero para poder diga los colores y después que algunos que otros pero no había ninguno que me indicará como exactamente para dar un toque como de piel así todo que sea bastante realista bueno de nada si lo hay pero a decir la verdad soy un poco impaciente por lo tanto vamos a ver cómo hacemos este ojo realista a pintura con algunos cuantos vídeos que vi así que ahora mismo tengo una imagen aquí al frente se voy a estar poniendo por aquí para que la vean y voy a hacer todo lo posible para que me salga exactamente como está en la imagen así que empecemos otra cosita aparte de eso le quería mostrar estos pinceles que compré por cierto yo voy a la tienda entró al área de maquillaje porque estos pinceles a decir la verdad son bastante buenos o sea las cerdas que tienen son bastante suaves ahora que no tengo la mano toda sucia de pintura pero bueno comprenderán por qué a decir la verdad estos pinceles me encantan porque verdad sus cerdas son bastante sensibles son muchísimo mejores que la que tengo en el en el primer vídeo donde estoy realizando el ojo porque la que tengo o sea tengo hasta aquí como pueden ver estas cerdas son un poquito más duras entonces la pintura no la cogen muy bien se secan rápido se ponen muy duras entonces es un fastidio de estar pintando así por lo tanto estas son muchísima más suave le estaré pintando con esta lo que es el ojo que le estaré haciendo ahora mismo y si saben de algún canal de youtube en donde yo pueda pues verlo para aprender a pintar muchísimo mejor déjenmelo por favor saber aquí en los comentarios así que empecemos ok ahora vamos con la liga de los colores no se ligar muy bien los colores como ustedes ya pueden saber pero vamos a hacer todo lo posible buscar en google lo que son colores complementarios y ligar de colores para poder dar lo que es un tono de piel clara por lo tanto vamos a coger esto la tapita de los pinceles para ligar para poder ligar los colores me dicen aquí que tengo que coger un poquito de amarillo un poco de marrón ya que no tenemos el marrón vamos a tener que hacerlo vamos a tener que hacerlo Se me está haciendo otro color Estoy con el mismo pincel Vamos a poner un poquito más de negro Para que se pueda hacer bien Oh my god Me hizo otro color Falla número 1 Vamos a ver Ahora sí Era que se estaba ligando con el amarillo El negro y el rojo Y pues me estaba dando un azul oscuro Y Vamos a poner el blanco Vamos a coger otro pincel Perfecto Con estos tres colores Vamos a hacer lo que es el color de piel clarito Para empezar A pintar A ver si me queda Como que se está cogiendo un poquito Un poquito más de amarillo Bueno quedó más o menos Como estoy viendo Vamos a ver Vamos a empezar Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta el siguiente. Gracias. Y 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